Estamos de retorno con el programa. Lo habíamos anunciado. Estamos muy próximos, 14, 15, llega una nueva carga, 9 toneladas más o menos, nos decían. Y esto significa para el país empezar a ver también y mirar hacia ahí lo que existe una alternativa. Ustedes recordarán, el Gabinete BNacional ha prometido algunas políticas que beneficien también al sector, reducir las tarifas portuarias. Y bueno, todo lo que está significando este movimiento. A partir de ello, nosotros hoy estamos con David Sánchez, gerente ejecutivo de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia, la SPB, que nos acompaña hoy. David, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Cordial saludo. Es un gusto. Y mire, la información es tan pertinente conocerla de primera mano y precisamente por ello decía, ¿qué va a ocurrir este 14, 15? ¿Qué vamos a tener? ¿Cuáles son los movimientos que está haciendo el Estado? Por ejemplo, en Hilo. Evidentemente, el presidente Evo ha dado una información importante sobre lo que va a pasar esta semana en Hilo. Hablamos de más o menos, primero se habló de 9 mil, pero hay que aclarar que estamos justamente consolidando alguna otra empresa más que podría sumarse más o menos 11 mil 200 toneladas para hacer la operación en Hilo. Las fechas aproximadas de atraque de la nave está estimado para este miércoles 10 de octubre y las operaciones pueden ser 11, 12, 13, 14, más o menos en ese rango. Pueden ser horas más o más horas menos para confirmar entre hoy día y mañana. Eso quiere decir que, evidentemente, el capitán de la nave, el capitán del barco, ya ha anunciado su arribo, su atraque al muelle de Hilo. Y entonces, a partir de esto, básicamente lo que hacemos es empezar a... todo lo que es la operativa de descarguillo del barco y eso va a ser muy importante para mostrar al país cómo estamos trabajando en Hilo. 11 mil, dice, más de 11 mil toneladas. Sí, sí, eso es lo que... Lo que pasa es que en cada barco, Gabriela, hay varios empresarios que tienen su carga. Algunos empresarios pueden decidir que se vaya a otro puerto. Lo que hemos hecho es darles las condiciones, darles los precios, mejorar lo que es la operativa, el almacenaje, el despacho. Y al momento nos quedaba un empresario más que decidía por estas 11 mil o algo más de toneladas. Entonces, hasta hace unos minutitos estábamos cerrando con una empresa para que se pueda hacer una operativa mucho más grande en el puerto de Hilo. Esto lo definen y toman la decisión los mismos empresarios. Deciden, sí, a ver, apostemos por Hilo porque nos dan las condiciones. Evidentemente, evidentemente, finalmente lo que hace es tomar esta decisión, autorizarle a la nave, al capitán del barco, que se ha decidido que toda su mercadería, toda su carga, se operativice en tal puerto. En este caso podría ser el puerto de Arica, podría ser el puerto de Iquique, podría ser Matarani. Pero bueno, todos los esfuerzos que hacemos para darle las condiciones de oferta de Hilo han hecho que estos empresarios finalmente vayan por Hilo. Eso le iba a preguntar precisamente. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo está Hilo? Yo recuerdo, me dijo, tienen siete muelles, me decían, ¿no? Siete muelles. ¿Qué significa para nosotros que desconocemos de repente del tema? ¿Cuáles son las características, el impacto, si las vamos comparando? Bueno, nosotros solo tenemos un muelle acordado con la empresa Enapu. Enapu, exacto. Que permite el atraque de barcos como este que va a llegar y como el que también trabajamos en el mes de abril y mayo, de aproximadamente 300 metros de eslora, de largo. 300 metros, estamos hablando, 200 y algo metros, casi 300, estamos hablando de dos cuadras, vamos a imaginar, es bastante grande el barco, ¿no? Bueno, tienen capacidades de 30 mil toneladas, 25 mil toneladas, 20 mil toneladas, o sea que este barco está llegando casi lleno para hacer la operativa en puerto. Los otros muelles, evidentemente hay en todo lo que es Hilo, hay muelles para granos, para líquidos, hay un muelle para una empresa particular, minera, pero el único muelle público con el que nosotros estamos trabajando es este muelle de Enapu, que evidentemente permite esta operativa, pero también se requiere evidentemente de algunas inversiones. Hay compromiso de hacer las inversiones, como han visto con el gobierno peruano, porque es ahí donde se ha visto, ¿no?, el tema también de la reducción de las tarifas portuarias, si más no me equivoco, acuerdos, beneficios. O sea, que le diga, ahí termino, si me permite que le diga, voy por Hilo, voy por Arica, apuesto por otro de los puertos. Evidentemente, el que nosotros como Estado estamos movilizando esta carga por Hilo, es fundamentalmente darle una respuesta a las autoridades peruanas, porque la gente del Perú decía, ¿cuándo traen su carga? Y vamos a mejorar el puerto cuando traigan su carga. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es demostrar que sí estamos movilizando carga y evidentemente vamos a requerir que ese puerto, ese muelle, también se mejore y se mejoren las condiciones para que nosotros como Estado, como SPB, podamos seguir operativizando carga, podamos seguir generando una oferta tanto al importador, exportador, al transportista y ellos tomando las decisiones. Esto quiere decir que no solamente es la tarifa en el puerto, sino hay que ver las condiciones navieras, los costos también en el puerto para barco, tiene que ver con todo lo que es las condiciones de descarga, hay que ver qué empresas van a hacer esta operativa, se puede contratar varias empresas, nosotros lo hemos hecho y evidentemente todo lo que es el costo del transporte terrestre. Existen todas las condiciones, la parte operativa también. Toda esa logística la hemos completado, se completa la parte naviera, la parte portuaria, la parte terrestre, entonces todas esas variables hay que ofrecerle al importador y exportador y hay que decirle vamos a tratar de darle este precio, le vamos a ofrecer este precio y vamos a tratar de que su mercancía llegue y salga en los días que usted lo ha solicitado. ¿Eso qué nos permite? ¿Qué le permite al Estado? Hemos tenido, por ejemplo, veíamos una nota, todavía vehículos parados por los conflictos que se presentan con el vecino país Chile. Evidentemente esto nos está dando una posibilidad de que más empresarios vayan sumando su decisión de ir por hilo. Si esto se va consolidando permanentemente, entonces podríamos de pronto ir presionando para que las condiciones sean mejores por hilo. Esta es la idea. Evidentemente cuando se explica de que si se puede ir totalmente con una carga, total carga al otro puerto, no están las condiciones todavía para eso. Pero sí se puede ir atendiendo estas cargas, estos movimientos de carga que evidentemente nos van a permitir también mejorar las condiciones, comprometernos a mejorar las condiciones tanto por el Perú como por Bolivia. Se tienen las condiciones. Miren, yo escuchaba hoy decir a los empresarios, necesitamos esa reunión, necesitamos reunirnos con el Ejecutivo, con el Gobierno. Se está planteando, existen las posibilidades, se ha hecho la apertura, yo recuerdo muy bien, hay que definir fechas, tenemos entendido, pero esto se hace también con un trabajo conjunto. Me refiero a transporte, el empresario internacional, los empresarios, importadores, exportadores, el Ejecutivo, ¿cómo está esa parte? Bueno, muy importante el que podamos estar, Gabriela, del 11, 12, 13, 14, en esas fechas, en hilo. Muy importante que empresarios, importadores, transportistas, estén ahí, autoridades. Incluso nos encantaría que nuestro mismo presidente estuviera viendo cómo se está trabajando conjuntamente los importadores, exportadores, empresarios y transportistas para sellar ese compromiso de los privados y empezar a movilizar su carga también por este puerto. El presidente se ha reunido en varias ocasiones con presidentes del Perú. Evidentemente este ha sido el tema conjuntamente el corredor bioceánico, generar las condiciones en el puerto. Se han dado algunas respuestas favorables con los gabinetes. Entonces, en todo caso, es importante que demos esas señales. ¿Por qué? Porque de esa forma se promociona el puerto. ¿Qué queremos? Que mucha más gente sepa cómo le ha ido a usted, Gabriela, con hilo. Usted tenía que traer una importación. ¿Cómo le han atendido? ¿Qué tal el trato en el puerto? Los costos. ¿Cómo ha llegado su carga a destino? Entonces, que usted sepa que se ha atendido bien, los precios están bien. Entonces, eso se transmita a otros importadores y exportadores y evidentemente conjuntamente las autoridades, nuestro gobierno, presidentes, ministros del área. A ver, ¿qué cosas faltan? ¿Qué compromisos más para que esto se vaya dando en ese sentido una consolidación? ¿Qué hay que pedir al Perú? ¿Qué necesitamos que el Perú nos responda? Porque siempre fue la pregunta del Perú. ¿Van a venir con carga o nos decíamos, primero es el huevo o la gallina? Primero viene la carga y después les mejoramos las condiciones o primero mejoramos las condiciones y después viene la carga. Y entonces esa era la duda. Y nosotros respondimos como Estado y dijimos, bueno, aquí está la carga, ahora estamos trayendo más carga, no estamos especulando con esto, entonces ahora las condiciones también tienen que mejorar. Evidentemente, el presidente lo anunció, se consiguió una rebaja de un 30%. Esto es una rebaja para esta gestión 2018. Para la gestión 2019 hay que buscar estas condiciones preferentes en tarifa y consideramos importante que ya Bolivia, el Estado boliviano está generando más, casi cerca de 30 mil toneladas estamos moviendo por hilo en este 2018. ¿30 mil toneladas? Al momento. Con esta... O sea, considerando estas 11 mil más que nos hicimos. Con estas 11 mil que podrían asumir un poco más, entonces ya estamos movilizando cerca de 30 mil toneladas. Se les está dando este movimiento. Sí. Ahora, ¿qué es lo que uno habitualmente encuentra en perjuicios? Me explico. Por ejemplo, estamos hablando del transporte, tenemos vehículos parados, es porque la parte operativa no funciona muy bien, existen demoras, la carga está ahí y hay que... Hay todo un protocolo, me imagino, en Arica y en Iquique con esto de los puertos. ¿Y cómo está ahora con la última experiencia que han tenido en hilo? Bueno, lo que vemos a diferencia que Arica no está respondiendo como sabemos. Por ejemplo, hoy día está saliendo el 50% de lo que tiene que salir. Camiones están parados en algunos casos cinco días, seis días esperando que se cargue o se descargue su mercancía. Entonces, los problemas siguen porque el puerto de Arica tiene esas dificultades con un sistema que se ha implementado. Nosotros al momento estamos con grandes dificultades. Entonces, esto evidentemente en relación a hilo no ocurre porque tampoco hay ese flujo que tenemos en Arica. Verdaderamente en Arica es un flujo muy grande, pero ya el llevar por hilo, el darle la condición a hilo para que no tenga estos problemas en Arica o finalmente no se vaya al otro puerto que es Iquique, para nosotros ya es un logro y es una demostración de que sí es posible, de que hay que trabajar entre ambos estados para darle siempre las mejores condiciones. ¿Qué sería lo ideal? Tener las igual o mejor condiciones que Arica en hilo. Para eso, ¿qué es lo ideal? Que evidentemente se generen estos compromisos tanto del Perú como también de la parte boliviana. Del Perú hay muchos temas que hay que mejorarlos, hay que trabajarlos y de la parte boliviana ese compromiso de los privados para decir vamos a estar ahí, genérenos las condiciones tarifarias, la SPB que nos ayude para poder agenciar esa carga y despachar esa carga. Entonces, como he estado cumpliendo con el mandato que nos dio desde el presidente, buscando y consolidando alternativas al comercio boliviano. Eso significa, le iba a decir que se va viabilizando, empezar a hablar del tren bioceánico, por ejemplo, va a significar otra construcción, me imagino, por la cantidad de demanda, porque eso es el proyecto estrella que tiene ahora el gobierno. O sea, juntar a Brasil y también el interés de Perú para unir el Pacífico con el Atlántico significa también otra inversión, pero eso ya viene a un mediano plazo. Correcto, porque podemos esperar este gran proyecto estratégico que va a movilizar carga de Brasil, Paraguay, Argentina, por el sur peruano, por Hilo. Entonces, pero evidentemente eso va a ser algo de impacto, pero hasta que se consolide este proyecto que está en marcha, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que ya empezar a generar esa práctica, esa operativa en el puerto de Hilo. Gracias, Lola, consulta y con eso me despido, estamos ya sobre el tiempo. Sin embargo, hemos escuchado al alcalde, a la autoridad de Iquique, si más no me equivoco, decir no nos queríamos al margen del tranvío oceánico y hablaba y hacía una solicitud. Y es que es estratégico como quedaría una situación, o sea, me imagino el impacto del proyecto que se da a conocer a nivel internacional. Sí, evidentemente todos saben, están conscientes de que si hay una multimodalidad, es decir, si hay tren, si hay carretera, conjuntamente a la parte naviera, se asegura un gran flujo de carga. Entonces, saben los otros que de consolidar un puerto, un proyecto así como el corredor, estás garantizando ese volumen que va a mejorar las condiciones en el puerto y va a mejorar las condiciones. Claro, se han escuchado de parte de esas autoridades también este tipo de proyectos. Ahora, Bolivia está avanzando con el Perú, está avanzando con Brasil, usted ya conoce el trabajo que hace el gobierno a la cabeza del presidente, el ministro de Obras, entonces ese es el proyecto del corredor bioceánico central. Pero ya la SPB, como parte de toda esta estructura de gobierno, estamos trabajando en condiciones para el puerto. Yo le agradezco por habernos acompañado, de verdad, bienvenido. Y yo quiero invitarle a Gabriela, ojalá nos acompañe entre el 11 y el 12, a Hilo y usted esté con su presencia viendo todo lo que es esa operativa en el puerto. No, pues está en la invitación, como lo hay que mostrar, hay que ver, y yo le decía eso, ¿no? Sí, mostremos lo que está ocurriendo porque ese es el desconocimiento que a veces tenemos cuando no hemos visitado, no hemos visto, no sabemos la situación. Y bueno, me decía, Hilo, eso no es realidad, está funcionando, se necesita mejorar las condiciones, pero eso se hace de manera conjunta. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gabriela. Nos vamos a una pausa. Ya retornamos con más. Quédese con nosotros.